Gloria, gloria a Rita de casa, a la excelsa y amada patrona, hoy tus hijos te aclaman gloriosa, y circundan tu altar con amor, que te llame amorosa y me escritas, que te invoquen las penas constantes, y que puedas, en el último instante, pronunciando tu nombre morir, y que puedas, en el último instante, pronunciando tu nombre morir. ¡Gracias! ¡Gracias! ...que estén con todos ustedes. En nuestro primer día de novena, reflexionaremos sobre el tema María, Madre del Pueblo, en la cual rezaremos por la Municipalidad y todas sus áreas de trabajo, y por las comunidades de Inmaculada, Santa Rosa, Medalla Milagrosa y Rosa Mística. Presentamos el logo que nos acompaña este año. En él podemos ver en el centro a la imagen de la Virgen del Valle, de la cual celebramos los 400 años de su hallazgo. Ella se encuentra envuelta por la bandera argentina, signo del amor materno de la Virgen por su pueblo. Su rostro y su corona forman juntos un corazón, el sagrado corazón de su Hijo Jesús. También observemos que se encuentra rodeada por un gran círculo que representa la Eucaristía, pues donde está la Madre está el Hijo. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre ten piedad. Señor, ten piedad. Por las veces que no cuidamos la unidad de nuestras comunidades, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por las veces que desoímos el consejo de María, hagan todo lo que Él les diga. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, nos perdona nuestros pecados y algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Nos unimos a las comunidades que tienen como patrona a Nuestra Señora de Fátima. Ciento tres años de la aparición de la Virgen a los Pastorcitos de Fátima. Coronel Schweitzer la tiene como patrona. Nos unimos también a la comunidad San Isidro Labrador que reza su novena. Rezamos por las intenciones, peregrinos, devotos, por la salud de los enfermos, por los que no tienen trabajo, por la paz en el mundo, bienhechores y colaboradores para con nuestra parroquia. Dios nuestro, que entre los pobres y humildes elegiste a la Virgen María para ser la Madre del Salvador, concédenos que, como ella, podamos ofrecerte una fe sincera y pongamos sólo en ti la esperanza de nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Jesús vino a nuestra historia, asumió la vida humana en el vientre de María, dando un nuevo valor a la dignidad femenina y materna. Escuchamos la primera lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abá, es decir, Padre. Así, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios. Con el Salmo, expresemos nuestra gratitud a Dios. A cada estrofa del Salmo respondemos, que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que canten de alegría a las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Repetimos, que los pueblos te den gracias, Señor. La tierra ha dado su fruto. El Señor, nuestro Dios, nos bendice. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Repetimos, que los pueblos te den gracias, Señor. Jesús entregó su madre a Juan. Hoy la sentimos como madre que nos acompaña en todos los momentos de nuestras vidas. Proclamamos el Santo Evangelio cantando. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todo y cada uno de ustedes. Y con todo, que Dios te bendiga. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Rebe a ti, Señor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofaz, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, alabamos y bendecimos el Santo Nombre de Dios, nuestro Padre Eterno, porque nos ha regalado a María como Madre Nuestra. Primeramente quisiera compartir con ustedes un saludo de parte de nuestro Obispo. Aquí voy a, vamos a escuchar un poquito. Hermanos hermanos sacerdotes, Padre Juan Carlos, Padre Juan José, Padre Pablo Esteban, hermano Diácono Hugo, hermanas consagradas, y a toda la querida comunidad cristiana de la ciudad y del departamento Esquina. Hoy, celebrando a la Santísima Virgen en su abocación de Fátima, ustedes allí en Esquina, comienza un tiempo de gracia muy, muy especial, que habitualmente suele movilizar toda la ciudad y los departamentos cercanos, e incluso de otras provincias y diócesis, hacia el emblemático lugar del Templo de Santa Rita de Casia, su patrona, porque comienza la novena en su honor. Este año, sin presencia física, pero con una presencia afectiva de toda el alma y todo el corazón, a través de la radio, la televisión, las redes sociales, una multitud, una multitud que no tendría lugar el Templo de acoger y recibir. Los imagino a todos, siguiendo el inicio de la novena, a través de la radio, la televisión, las redes sociales. Qué inmensa muchedumbre del campo y la ciudad y de los lugares vecinos, iniciando esta experiencia tan hermosa, tan rica, tan honda, en el contexto del año mariano nacional que estamos viviendo, con el lema María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra. Bien, los tengo muy, muy presentes, los acompaño, rezo a Dios por ustedes y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Obispo Adolfo. Bueno, qué importante esto, ¿no?, de la cercanía de nuestro Obispo y lo que tiene la magia de los medios de comunicación, que nos permite estar más cerca que nunca en este tiempo de pandemia. Estamos así, entonces, dando gracias a Dios porque se cierra una puerta y se abren otras puertas. Como decía el Obispo, no pueden estar aquí la multitud, pero desde su casa, desde esa iglesia doméstica que es la familia, en familia, quizás como nunca, hoy estamos reunidos en torno a la palabra de Dios, en torno a la Eucaristía, por los distintos medios de comunicación. María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra, es el lema que nos anima este año. Y también destacar esto, no perder de vista el horizonte. Dios mediante, nuestra querida diócesis de Goya, el año que viene va a cumplir 60 años. Entonces nos estamos encaminando para el jubileo de nuestra diócesis de Goya. El Obispo nos habla mucho de un sínodo, sínodo que significa caminar juntos. Nos estamos preparando, entonces, para ese gran acontecimiento de fe. Y el tema que nos reúne esta noche, María, Madre del Pueblo. Ponemos la mirada en María. Todo el año estamos en el año dedicado a María, que comenzó el 8 de diciembre del año pasado, y que culminará este año, y abriremos el nuevo año abriendo el año jubilar de nuestra diócesis. Y miren qué lindo, ¿no? Cuántas cosas lindas. Júbilo, jubileo, significa alegría, gozo. Como este tiempo que nos está tocando vivir, que es el tiempo de Pascua, tiempo de alegría, tiempo de gozo. Y en este marco, la novena de nuestra querida patrona, Santa Rita de Cacia. ¿Quién de ustedes, mis hermanos, se hubiera imaginado que tuviéramos una novena así, ¿no? Tan atípica, inédito, ¿no? Como decía el obispo, esto estaría lleno, ¿no? Pero sin embargo, estamos unidos por medio de esta red de comunicación. El tema de hoy, miramos a María, la humilde sierva de Dios, la humilde niña de Dios, como me gusta siempre llamar, ¿no? María, que fue preservada ante y durante, después del parto, ¿no? Purísima debía ser la que tenía que llevar en su seno al Hijo de Dios. María fue concebida sin mancha del pecado original. Decían los padres de la iglesia, convenía que así sucediera porque, ¿cómo el Hijo de Dios podía encarnarse en el seno de una mujercita cualquiera? No. María es la mujer por excelencia, sin mancha del pecado original, preservada desde toda la eternidad para esta misión de parte de Dios. La mujer por excelencia, la toda de Dios. Y para nosotros los cristianos, los católicos, María es virgen ante, durante y después del parto. Pero, ¿cómo puede ser eso? Para Dios, nada es imposible. Si quedó embarazada del Espíritu Santo sin concurso de varón, pues entonces también su virginidad. María es madre de Dios. La iglesia definió en un dogma la maternidad de María en el año 431 en el concilio de Éfeso. Fíjense, hace muchísimos años, ¿no? La iglesia enseña eso, que María es madre de Dios. Es un misterio también esto. ¿Y por qué María es madre de Dios? Y por qué María concibió en su seno virginal al Hijo de Dios, al Emanuel, al Dios con nosotros. Jesús es verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios. El Emanuel, el Dios con nosotros. Entonces, este título dignísimo a la Virgen, ¿no? Entonces, por eso miramos a María y qué misterio esto de que Dios quiso que su Hijo nazca y crezca en el seno de una familia. Qué importante la familia, ¿no? Donde se gesta la vida, justamente, ¿no? Dios quiso que su Hijo se encarnase en una mujer, en su seno de una mujer y crezca y nazca y viva en una familia. Y Jesús lo que fue gracias a su familia. Qué importante, ¿no? Los valores. Entonces, este tiempo, ¿no? Donde tenemos que revitalizar los valores, ¿no? En la familia. El diálogo, el respeto, la escucha, el amor, la corrección fraterna. Correcir con dulzura a los chicos. Los esposos que se aman mutuamente, amándose y perdonándose. Qué importante esto, ¿no? Las familias. Hoy que la Divina Providencia dispuso esto, que estemos en cuarentena y que la familia, más que nunca, seguramente muchos de ustedes me van a dar la razón, hablaba así con algunas personas estos días, y decía, Padre, esta pandemia nos hizo que en la pareja charlemos más. Que juguemos con los niños. Que charlemos con los niños. Que hagamos las tareas juntos. Que miremos una película juntos. Que podamos estar más en casa, dormir más, cocinar, reírnos, disfrutar. La familia. Un regalo de Dios. Estábamos, vivíamos tan atalandrados, corriendo de un lado a otro. Mucha gente misma dice, nosotros los cura mismos, yo me doy cuenta por mi vida también. Novena misa aquí, allá correteando de un lado a otro. Pero con esto cayó todo, se nos cayó todos los libretos, se nos cayó la agenda, como dice el Papa Francisco. ¿Verdad, mis hermanos? Tenemos que cambiar, el corazón del hombre tiene que cambiar, y tenemos que mirar a la Sagrada Familia de Nazaret, María, José y Jesús. Ese es el reflejo de la familia. Y si ustedes quieren, la Santísima Trinidad. El hombre había caído, había pecado, Adán y Eva perdieron el paraíso, pero Dios que es amor, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesús por nuestra salvación. Por eso dice, en la lectura que escuchábamos, la epístola de Pablo a los cristianos de Galar, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, envió a su Hijo nacido de una mujer, tomó carne, se encarnó, no fue un ángel que cayó y tuvo forma humana. Jesús se hizo humano, asumió nuestra condición humana, sin dejar de ser Dios. Porque en la novela, no sé si están mirando esa novela que está pasando, novela dice ya, ojo con eso, hay que mirar con criterios muy criteriosos, es una novela, ojo con eso. Jesús es hombre, pero también Dios. Se hizo uno entre nosotros y vivió con nosotros y entre nosotros, tomó carne, asumió nuestra condición humana. Eso por ahí no entendemos de todo, ¿no? Jesús fue un ser humano, un hombre, sin dejar de ser Dios. Por eso Jesús siempre, mi Padre y yo, como decía el domingo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Qué interesante esto. Entonces, Dios cuando promete algo, siempre cumple, y se cumplió su promesa. cuando se encarna en el seno de esta mujer, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, concebirá y dará a luz un hijo. Miren la delicadeza con la cual Dios trata a esta mujer, porque Dios nunca impone, nunca se impone Dios, la fe tampoco, porque somos libres. María fue libre y dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, humilde, sumisa, obediente. ¿Cuántos valores tenemos para aprender, no? Tenemos toda esta novena para seguir mirando a María. Pero María no se quiere poner en el papel de diosa, no. Voy terminando. ¿Qué dice en Caná de Galilea María en las bodas? Hagan todo lo que Él les diga. Nosotros, si solamente decimos, yo creo en la Virgen, yo creo solamente en Santa Rita, eso sería una idolatría. Mucha gente dice, para mí Santa Rita es todo. No, no, no. Algo no está andando bien. Para mí Dios es todo. Está su madre, después están los santos. Entonces, primero, Dios. Crea en mí, dice, decía el domingo el Evangelio. Tenemos que creer en Jesucristo. Jesús es el que va a cambiarte la vida. María la tiene muy claro. Hagan lo que Él les diga. Y los discípulos obedecieron y ocurrió el milagro, el agua se convirtió en vino. Entonces, Jesús es el que va a cambiarte la vida. Nadie más otro. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. por eso, qué importante tener claro eso. Tenemos que tener presente que para llegar tenemos que creer en Dios. Los santos, la Virgen, no nos van a salvar. ¿Qué está diciendo el Padre? Sí. Santa Rita fue una mujer de carne y hueso como nosotros. Tuvo pecado. Pero ella agradó, encarnó la palabra de Dios en su vida y por eso lo imposible hizo posible. Cuando yo le pido algún favor a ella, Santa Rita, ayúdame, como viene la gente, este es mi bebé padre que no podíamos tener y gracias a Santa Rita, gracias a Dios, porque el milagro siempre viene de Dios. Si no, ponemos como el lugar de Dios a Santa Rita. Y no es así la cosa entre nosotros los cristianos, los católicos. Decimos, creo en la resurrección de la carne, la comunión de los santos, pero, ojo, Dios, todo es Dios. Hay un solo Dios, único, verdadero. En Él tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza. Él es el que va a cambiar en esta pandemia nuestro corazón, tiene que cambiar, tenemos que convertirnos. Después de este pandemia, no podemos seguir siendo el mismo, tenemos que cambiar el corazón, todos los seres humanos. Por eso, qué importante, ¿no? Y en la hora crucial, Jesús nos deja a su madre. Ya Jesús no daba más, ya su hora culminante llegaba, mira, antes de su último, su último hálito de vida, cuentan los comentaristas, entre roncazón y demás porque estaba su pecho oprimido, porque estaba colgado, ya no tenía fuerza, el corazón ya no latía casi, estaba desangrado. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Jesús en la cruz nos entregó a María como madre. Allí nacía la iglesia, la nueva Eva. y mira al discípulo, todos los otros se habían rajado y quedó solamente Juan por la providencia de Dios. El discípulo amado somos nosotros, tú, yo, nosotros. Somos discípulos muy amados de Dios. Y ahí nos dice, y aquí a tu madre. Y dice el discípulo, desde aquella hora recibió a María en su casa. Su casa es nuestro corazón. Ahora, ¿cómo podemos querer al hijo y rechazar a la madre? No pongamos en la misma categoría. Jesús tuvo una madre. Aquí tienes a tu madre, nos entregó. Compartió con nosotros la maternidad. Nos entregó. Aquí tienes a tu madre. Y el discípulo la acogió porque donde está el hijo está la madre y donde está la madre está el hijo. Pero María, entiéndase me, dijo, a él lo tienen que escuchar. Ella como madre quiere que todos sus hijos estemos juntos, reunidos. Que no nos peleemos, no nos saquemos el ojo. Cuando a veces miramos las redes sociales, no esas peleas, qué feo eso. yo invito a que recemos la Santa Rita que fue tan, cuando quisieron matarle a su, cuando mataron a su marido y los verdugos, a los enemigos, sus hijos querían venganza y ella bregó, oró, 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 hizo que sus hijos te pongan su actitud. Hay que orar, hay que rezar por la paz en la familia, el diálogo, el respeto, la escucha y la sociedad misma, vivimos en una sociedad muy violenta y esta pandemia como parece que nos hipersensibiliza, puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros, pueden aparecer fantasmas. Ojo, por eso hay que orar insistentemente. Pedirle al Señor que nos ayude, pedirle a Santa Rita, Santa Rita, dame esa fuerza, esa garra, esa fe para vencerme a mí mismo, porque eso es lo que cuesta, vencerse a uno. No un corazón que quiere venganza, odio, resentimiento. Paz, paz, paz. Hermanos, pedimos a la Virgen de Fátima cuya memoria celebramos hoy pidiendo por la salud de todos los enfermos y a Santa Rita, una gran amiga y enamorada de Jesús que nos ayude a poder amar y encarnar su palabra en nuestra vida. Ser como ella, una mujer de fe, valiente, caritativa, solidaria. Nunca venganza, paz, amor y perdón. Ave María purísima. Vamos a ponernos de pie ahora para presentarle nuestra oración confiada al Padre por la mediación de Jesús, nuestro hermano y Señor. A cada oración decimos con mucha fe. por María, escúchanos Señor. Por María, escúchanos Señor. Por la Santa Iglesia de Dios y sus pastores, para que siempre sean ejemplos vivientes de la fe. Oremos por María, escúchanos Señor. Por el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos que unidos luchan por el reino de la verdad, justicia y paz. Oremos por María, escúchanos Señor. Por nuestra comunidad, para que esta novena patronal nos ayude a fortalecer nuestra fe y compromiso. Oremos con María, escúchanos Señor. Por los enfermos de cuerpo y espíritu, por nuestros hermanos privados de la libertad, por los que no tienen techo y ancianos que puedan recibir el acompañamiento solidario de otros hermanos en este tiempo de pandemia. Oremos con María, escúchanos Señor. Por las mujeres que buscan ser madres o ya lo son, para que siguiendo el ejemplo de la Virgen María puedan ser en sus hogares fuentes de alegría, de armonía y de consuelo cristiano. Oremos con María, escúchanos Señor. Oración a Santa Rita, Dios y Padre nuestro, hemos venido al templo para honrar a nuestra patrona Santa Rita de Casi. queremos escuchar tu palabra y ponerla en práctica para ser verdaderamente felices. Queremos imitar el ejemplo de Santa Rita para honrarte con nuestra vida como ella te honró. Queremos vivir atentos a tu voluntad y estar siempre dispuestos a cumplir en nuestra vida. Queremos comprometer nuestra vida para lograr un mundo más justo y más humano en el que los hombres se reconozcan como hermanos. Queremos que llegue a nosotros tu reino de justicia, de paz y de amor. Amén. Tomamos asiento y preparamos la mesa. Pan y vino son los dones que presentamos que presentamos al Señor para que por obra del Espíritu Santo se transformen en el cuerpo y en la sangre del Cristo. Junto a ellos presentamos también nuestro deseo de construir una comunidad como hermanos. Cantemos. este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos que ofreceremos y que mostremos como lugar este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas pan de nuestras manos pan de nuestra juventud para que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. vino de la tierra buena y generosa vino que ofrecemos hoy lleva nuestras luchas lleva nuestras penas lleva nuestra sed de amor La colecta cada uno desde su hogar puede acercar en secretaría de nueve a doce horas su aporte material en este tiempo de novena. La idea es lo siguiente cada uno en su casa puede armar un sobrecito o una alcancillita y durante la misa pone su ofrenda como que está participando de la misa cuando culmina la fiesta patronal la alcancillita o el sobre traemos eso es lo que vamos a hacer todas las noches no estamos pidiendo plata cada uno libremente ofrece su ofrenda al señor cantamos mientras se realiza la ofrenda la colecta en casa entonces un cantito si yo no tengo amor yo nada soy señor señor si yo no tengo amor yo nada soy señor de pie de pie recen hermanos para que este sacrificio nuestro y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este sacrificio para alabanza y gloria para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta acepta señor los dones de tu pueblo y concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa caridad de tu hijo a ejemplo de la Virgen María seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo por Jesucristo nuestro señor el señor esté con cada uno de ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado entonces temo gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno alabar y bendecir porque le diste una dignidad tan grande que en la unión del varón y la mujer durante la gracia siempre y en todo lugar Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno alabar y bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de la Santísima Virgen María porque ella concibió a tu hijo único por obra del Espíritu Santo sin perder la gloria de su virginidad derramó sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por eso los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente de tu alabanza santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza trae el poder el honor y la gloria bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para él bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para él oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor nuestro Dios santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y lo pasó a sus amigos diciendo tomen coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes hermanos míos muy querido aquí está vivo Jesús el hijo de María Santísimo del mismo modo después de la cena tomó el cálice te dio gracia de nuevo y lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cálice de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mí hermanos míos muy queridos aquí está la verdadera sangre que Cristo derramó en la cruz por nuestra salvación alegrense dice el Señor yo estaba muerto y aquí estoy alegrense y de corazón nos gracias a Dios alegrense dice el Señor yo estaba muerto y aquí estoy alegrense y de corazón demos gracias a Dios así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Adolfo y todos los pastores que cuidan de su pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Federico Fernández y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos de los siglos Amén que lindo mis hermanos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado el día de nuestro bautismo ese Espíritu es el que clama en nuestro corazón para llamarle a Dios Abba Padre Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo yo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo un día dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no vayas a tener en cuenta nuestros pecados que son mucho sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu este es el cordero de Dios este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es el cordero de Dios este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo cordero de Dios danos paz cordero de Dios danos paz mis hermanos muy queridos mírenlo aquí está él el camino la verdad y la vida él es nuestro salvador el cordero de Dios que quita los pecados del mundo muy felices somos nosotros en esta noche en esta novena de Santa Rita invitados a esta cena pascual señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna la comunión nos compromete a vivir como testigo de Cristo cantemos tu has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga y la orilla me has mirado me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Comunión espiritual, creo Señor mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo, sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si tuviese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Tú sabes bien lo que tengo. Señor, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, a ti buscaré otro mar. Oremos. Padre nuestro, por este sacramento, conceda a tu iglesia recorrer con entusiasmo el camino del Evangelio, hasta alcanzar aquella paz gloriosa, de la cual goza para siempre la Virgen María, tu humilde servidora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos con los avisos parroquiales. Recordamos que todos los días, a las 19 y 30 horas, el rezo del rosario, a las 20 horas, la misa, que seguiremos desde casa a través de los medios de comunicación. Puntualmente, en la misa de mañana, segundo día, jueves 14, rezaremos por las fuerzas de seguridad, policía, prefectura, bomberos y excombatientes. Y por las comunidades Santa Ana, Virgen del Rosario y San Roque González. Asimismo, también recordamos que durante la novena, la Secretaría Parroquial estará abierta de 9 a 12 horas, recibiendo las intenciones de misa, traerlas anotadas y también se podrá retirar agua bendita. Y también estaremos vendiendo, recordamos que este año no hay el almuerzo comunitario, pero vamos a hacer, va a haber venta de asado con cuero y locro. Ya vamos a empezar a vender las tarjetas, ya vamos a avisar seguramente mañana. Y las intenciones decíamos traer por escrito, entonces van a ser muchas, nos la vamos a leer a todos, porque bueno, saben que el horario en los medios de comunicación es medido. Entonces, ustedes traen la lista de pedidos por salud, enfermos, difuntos, y todos los días van a estar presentes en las misas. También antes de la bendición final, mi gratitud a los medios de comunicación social. Me dirijo a ustedes especialmente en este momento. Hermanos míos, muy queridos, muchísimas gracias. Sin la presencia de ustedes, el Evangelio no llega a la gente. Así que premie el Señor la generosidad de ustedes. Aunque ustedes me dicen, bueno, estamos para eso, Padre, pero sepan ustedes eso, ¿no? Que sin ustedes, el Evangelio no llega. ¿No? Fíjense ustedes eso, ¿no? Como es que tenemos esta gracia, ¿no?, de contar con los medios de comunicación de distintos tipos de comunicación, redes sociales, y la palabra está llegando por este medio, ¿no? Entonces, mi oración por todos ustedes todos los días. También gracias al colegio, el Instituto Divino Salvador, que tuvo a cargo la liturgia. Gracias a Tommy y a Santi, que nos acompañan también en el canto y la animación. Gracias a todo el Señor, premie su generosidad. Y toda la gente que también sirve acá en el templo. Mi cariño, mi gratitud. El diácono, Juan José. A todos, muchísimas gracias, ¿no? A todos. Todos somos una familia, formamos la iglesia. Qué lindo. Y tenemos que buscar la paz. Vamos a otro adicito. Si no se puede, ¿sí? Bueno, vamos. Gracias. 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 Francisco. Gracias. 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 Gracias.